¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos menos! ¡Ya solo me queda uno! ¡Toca el espectáculo de la montaña misteriosa! ¡Ah! Esto es inútil. Bueno, si no es muy tarde, quiero ayudar a solucionarlo. ¿Pero cómo? Puedo ser mi propio vehículo. Ya veréis cómo me las gasto. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando la luna pierda brillo, los poderes al fin serán míos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio crees que va a funcionar? No lo sé. ¡Al estilo armadilan! ¡Súper músculos de gaco! ¡Viento de anas de búho! ¡Venga, venga, vamos! ¡Estoy a punto de ganar la carrera! ¡Bájate, Armatoste! No. Tengo en plan héroe. ¿Te enteras? Y en ese plan nadie me gana. ¡Sí! Cuando estaba a punto. Entonces ya no te va a hacer falta esto para nada. Trabajando juntos, los Pijamas y Armadilan detuvieron a Ninja Nocturno y frustraron sus malvados planes. Sigue disfrutando de más momentos mágicos y recuerda que puedes ver Pijamas en Disney Junior. Pijamas de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.